Ruidos o sonidos respiratorios. Nosotros tenemos dos grandes tipos de sonidos respiratorios. Uno que son los audibles sin amplificación, es decir, que no necesitamos estetoscopio, y otros audibles con estetoscopio nada más. Es decir, que estos sonidos que vamos a ver solamente van a ser escuchados con estetoscopio y nada más con eso. Ahora vamos a hablar de los sonidos audibles sin estetoscopio, es decir, sin amplificación. Por ejemplo, un estertor es un ruido roncante producido cuando hay secreciones en el bronquio y la tráquea. Un estridor se presenta en caso de obstrucción. Es un sonido inspiratorio cacareante durante la inspiración. Esto normalmente indica una obstrucción de la laringe. Jadeo va a ser una inspiración silbante y esto puede hablar de un estrechamiento del árbol bronquial. Un burbujeo o borboteo o gorgoteo indica que el aire pasa a través de las secreciones, que quiere decir que esa persona tiene muchas secreciones. Ahora hablemos de los ruidos que son audibles con el estetoscopio. Por ejemplo, el roncus, que es un signo de dificultad respiratoria inminente y es un ronquido expiratorio. Hay un crujido normalmente seco cuando uno escucha esto. Los crepitantes vamos a ver nosotros que son sonidos cuando hay líquidos acumulados. Y las sibilancias van a ser sonidos en tono alto. Esto normalmente es característico en enfisema y en el asma. Y las sibilancias van a ser sonidos en tono alto.